Hey muy buenos a todos aquí, soy Comentando, yo os traigo un nuevo vídeo y como os avisé, iba a hacer un vídeo evidentemente de esta pedazo de arma, de esta ball que me habéis preguntado bastante y tengo un par de clases preparadas por aquí para el día de hoy para hablar de ella, ya que bueno, os voy a hacer un pequeño resumen ahora, pero lo veréis durante los gameplays me he puesto, he hecho dos partidas diferentes para hacer un tipo de nuevo vídeo, digamos, en plan a partir de ahora, si os parece, cuando probemos algún arma o lo que sea depende del arma evidentemente, podemos jugar una partida con rachas normales, vale, que bueno, con ataque relámpago que me dan cuatro rachas y va por bajas como sabéis o, si no, vale, es jugar una partida de ellas con esto y la siguiente con una clase parecida, pero en este caso con especialista, para ver que tal va el arma con especialista como veis son clases bastante diferentes, en esta por ejemplo tengo desenfundado y no llevo mirilla, en esta llevo mirilla y ya vais a ver en el gameplay, bueno, los gameplays en general, que no sé por qué, es muy raro, vale, yo siempre juego con los fusiles con mirilla de aspa como me gusta a mí, que soy súper preciso, pero con este arma no sé qué me pasa, que soy mucho más preciso sin mirilla, no sé por qué, no me preguntéis por qué pero es así, así que nada, os dejo con los gameplays, pero a mí en general ya sabéis lo que han hecho con este arma y es que le bajaron en alcance esto ha hecho que se quede un poco por debajo como fusil de asalto en distancias lejanas, medias lejanas, pero se arregla sobre todo con esto, vale con ánima avanzada lo arregláis muchísimo, pero sigue siendo un arma que se queda por debajo en mi opinión de fusiles como la STG o la VAR porque es como una STG, quizás un poquito más rápida, pero no es tan precisa tampoco y además no tiene tanto alcance como la STG ni tanto daño de lejos no sé si me entendéis, así que bueno, igualmente vamos a por los gameplays bueno, 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 nuestro amigo Texas, la verdad es que no me convence mucho jugar con este arma en este mapa porque ya sabéis que la empeoraron de lejos, aunque le hemos puesto el cañón para mejorarla un poco puede ir bien, pero habrá que jugar como siempre que digo en este mapa con un poco de cuidado a la hora de asomar el tema de snipers y todo eso y voy a utilizar la clase de las rachas, en este mapa al menos, porque aquí las rachas revientan mucho y vienen muy bien para limpiar a los campeones del fondo así que esta para luego, mira, está justo recién empezada, así que vamos a ver qué tal hay poca gente, bueno, hay mucho prestigio, eh bueno, eso quiere decir que en principio no deberían campear mucho, alguno habrá que campee, pero no tiene por qué hay uno ahí arriba, que no va a asomar, a ver si se ha piñado adentro sí, pero el tibia no está ahí, o sea que se ha marchado estoy mirando un poco para salir de base a ver si puedo o no parece que no hay muchos snipers en el fondo, así que vamos para adelante o sea que están todos entonces o en el fondo del mapa o por medio, como ese por ejemplo he tirado la stun y además, bueno, sí que había uno, sí justamente había mirado y no estaba, tío, he tenido mala suerte ahí lo típico de que miras un sitio, ¿no? y luego dices, vale, no hay nadie y justo dejas de mirar y te pones a mirar otra cosa y hay uno este se ha quedado mirando ahí, ¿no? no sé cómo no lo he dado con la stun, la verdad mi compañero está un poco puteado, lo van a matar están en el fondo del mapa, no podemos ir a por ellos ahora mismo están varios en el fondo, de hecho bueno, acaban de limpiar muy bien los compañeros hay uno ahí en el fondo, fondo, que le acabo de ver, que está con el snipe nada, tío, es que la gente da mucho asco incluso siendo prestigios últimos, se quedan en el fondo la mayoría, algunos no, ojo, ¿eh? pero en cuanto empiezan a quedarse unos cuantos, ya empieza a dar asco me acaban de disparar un francazo otro no sé exactamente dónde está, pero sé que está por ahí tampoco me puedo quedar muy empanado mirando hacia el fondo pero sé que están por ahí, ¿hemos cambiado el respawn? creo que sí vale, creo que hemos cambiado el respawn buena, compañeros buen rucheo movimiento abajo en la cocina vamos a mirar por aquí entonces tiene que haber alguien ¿dónde coño están, tío? ¿qué haces aquí, tío? encima lo mato me ha fallado más balas que la hostia o sea, me ha fallado de balas pero exagerado, ¿eh? buena, compañero ese había... ha matado uno que había tocado yo se me ha ido ese a ver, cuidado con este vamos a ayudar vale, buena, ha ayudado a otro compañero eh, los compañeros están muy atentos, ¿eh? me gusta eso en plan, se están ayudando entre ellos intento también ayudar vale, ese para mí hay uno detrás hay otro delante vale, el de detrás lo han matado ya siguen naciendo allí a ver, hola vale pues está jugando muy bien el equipo me gusta me gusta como está jugando vale, vamos a petarles a los de la base no sé si hemos cambiado el respawn está jugando el equipo muy agresivo y eso me gusta porque es como que te ayudan a cambiar el respawn y a sacarle de su encerrona, ¿no? ya que están aquí todos bueno, hemos limpiado bien con la racha pasa que están tirando los morteros y no se ve una mierda vale, siguen en el fondo, ¿verdad? EFI la VOL ya os digo que ahora mismo no es para lo que estoy haciendo yo, ¿vale? de matarles de punta a punta no no es para eso porque se mueve bastante ah, que hay uno detrás, LOL este, ¿dónde coño ha venido? es nuestra base, ha venido ese o sea, que se ha nacido detrás ese por lo menos coño se ha movido me ha matado bien coño, ¿te quieren morir? a ver, estoy dando un poco de wallbang pero, ¡ay! se la ha pegado ¡looo! le ha matado pegándosela le he dejado tan tocado que le ha matado el impacto de la piña pero es que hay tres, tío acabo de asomarme ahí hay tres es que con la STG sí que los pueden carar pero ya este arma no es como antes tío, es que meto mirilla dejo un poco tocado a uno y me tengo que pillar porque no me da tiempo a matarle es que me van a reventar qué rabia, ¿eh? que se queden todo el rato en el fondo pero me ayuda mucho el equipo, la verdad se agradece ¡cuidado, compañero! ¡qué pena! ya no hay más, ¿no? ah, que sí que todavía queda uno, tú por si acaso quieres revisar pero vamos, que es una paliza o sea, el equipo está jugando muy bien y eso, mirad qué niveles tienen ojo, que no son bancos, ¿eh? no son los típicos chavales novatillos que no saben jugar y tienen medio excusa de quedarse en el fondo porque tal, no, no y aún así, ya os digo yo que no deberían hacer eso porque no aprenden a jugar porque yo cuando era novato no me quedaba campeando jugaba más lento, digamos pero hasta que no aprendes pillando no aprendes o sea, tienes que pillar para aprender de tus errores por aquí ha subido alguien creo que está en la otra habitación superior vale, para adelante creo que está en esta, uno a ver, hola no a ver cuántos ven en el fondo vale, he visto uno ahí bueno, ya está ya está apuntando con el sniper pues nada, oye a barrer con el avión no es que no queda otra a ver, mira cómo se esconden que te pillo, que te pillo, que te pillo tienen blindada y todo ahí, ¿eh? están en la chimenea metidos tirando vuelvan a ver si los mato no queréis a brevas están ahí metidos o abajo o ahí o abajo pero saliendo mis compañeros ahí intuyo que ya está limpio ahora le hemos matado bien le he dado las balas vale, vamos a tirar la bombita pero se agradece mucho que este, por ejemplo este equipo el otro día me hubiese ayudado bastante cuando me saqué bueno, no sé si voy a hacer spoiler ya o no para la gente que está viendo la serie pero recordáis la partida del V2 del Raptu V2 pues esta gente me hubiese ayudado mucho mucho más que los compañeros del otro día porque esta gente va para adelante tradea kills o sea, por ejemplo me van a matar a mí o, ¿veis? le dejo tocado me ayudan vienen a tradearlo, ¿sabes? o sea, este equipo está jugando muy, muy bien se agradece que de vez en cuando pues te meta con un equipo chulo que me roba bajas pero, coño el objetivo principal es jugar guay y hacer una partida buena bueno, ya está el pesado el pesado mete más mira a ver si te ahogas es que le hemos nacido aquí ¿la habéis matado? no sé si estaba muerto o no hay gente que es muy pesada ¿vale? de verdad o sea bueno, pues vale pues concluimos esta primera partida no sé si a ver, depende el mapa que tengo que en principio me quiero poner el especialista para probar también la bol con el especialista pero ya estáis viendo que ha cambiado un poco rotundamente el uso del arma de cerca va muy bien de lejos va entre comillas mal bueno, vamos a probar con la clase como os digo sin mirilla esta vez y el mapa que menos me gusta del juego de los que menos me gusta hoy no sé por qué pero al igual que ayer que como subí además han tocado justamente los dos mismos mapas pero al revés un poco ¿no? este mapa como os digo no me gusta nada o sea es que es súper ratonera pero bueno con el especialista a la hora de moverme si pillo mochilillas puedo ver dónde está la gente y todo eso lo único bueno pues a ver no voy a jugar por el V2 pero si sale, sale ya están esperando en el fondo a ver si puedo matarle con la piña pero había otro ¿eh? creo una stun táctica puedo, no puedo avanzar porque tengo por aquí gente que me está esperando creo que voy a ir para el otro lado creo que voy a pasar por aquí corriendo haciendo eso para que no me peguen los snipers y voy a ir por aquí porque ahí ya he visto yo que están esperando ¿sabes? aquí también un poco parece está ahí creo ¿cómo lo ves compañero? ¿podemos pasar? no, no pues nada vale, uno se ha colado a ver si puedo ir a por él nada tío demasiado ya demasiados ángulos que cubrir lo he intentado pero me estaba pillando quería tumbarme pero el tío me iba a rushear si no así que yo creo que igualmente estaba muerto es demasiado ratonera este mapa tío lo odio creo que se la ha pegado hay más gente aquí a la izquierda ¿quieres echar compañero para adelante? toma pepota acabas de comer voy a mirar yo para arriba ¿vale? por si acaso echa para adelante que te ayudo hay otro más vale ahora sí me he colado que mapa más ratonera por favor a ver si puedo echar para adelante sin que me pillen como os digo nada hay uno ahí esperando y otro más voy a llamarle por aquí a ver si le pillo ¿me vendrá por aquí? estoy en el respawn chavales como el otro día nos hemos colado después de ocho años intentándolo vendrán a por mí como os digo seguramente creo que voy a dejar de utilizar la mirilla de punto en la en la vol tío es que apunto mejor sin no sé por qué no es broma apunto mejor sin esto estoy a punto de sacar el especialista voy a ir de aquí yo creo ya estaba quemando el respawn y me están tirando de todo nos movemos un poco ¿vale? para despistar ya no estamos ahí somos pacíficos hemos ido a hacer una visita no les ha gustado la visita nosotros somos pacíficos joder tío por entretenerme con ese pavo me cago en la puta tenía que haberle matado una bala menos tío quería disparar a ese y seguido al otro pero por entretenerme en el primero me ha matado al segundo me cago en la puta deja de meter mirilla pesado pues me va mejor sin o sea con su mirilla que con la mirilla de punto no es broma no sé por qué pero estoy apuntando mejor creo que me venía otro por aquí también el especialista hace que vayas un poco más chetado no sé por qué no te has muerto de primeras cúbreme la izquierda la izquierda la izquierda ahí está crack muy buena no me escucha pero bueno creo que era lo lógico queda otro ahí ¿cómo lo ves? crack echamos para adelante o que es que hay uno ahí en la esquina esa ese no era ¿vas a asomarte? te tengo ahí a punta vete ahí ya la han russeado vale perfecto muy buena compañeros tío os lo juro no sé por qué pero estoy apuntando mejor con la mirilla suya que con la de aspa y no me pasa con ningún arma me pasa solo con la ball yo creo estamos destrozando eso sí os gusta ¿no? que juegue en plan a piñón ahí con el especialista cuando lo tengo sacado es la polla pero es que este mapa ya os digo a mí es que no me gusta joder justo vamos a esperar mira mi compañero campero a ver bueno estamos campeando un poco todos más que campear estamos aguantando te estoy mirando yo a la izquierda pero deja de campear cabrón vale buena lo tienes espera que te voy a recargar nada ahí mejor salirse mejor retirarse tácticamente porque está lleno de gente y cada uno está en una esquina hay uno en medio ¿verdad? o está en la escalera está en la escalera esa quiero pillar un carroñero vale he visto a este creo que me va creo que me va a rushear por aquí recargo los que vienen que me miren de frente yo miro este que creo que ese colado por aquí nos va a venir por la por el lateral como nos venga por la espada nos hace un hijo pero no parece hostia un pepazo ahí ¿no? tengo el especialista ya ¿verdad? el que hemos matado muerto en medio pero claro coger la mochila esta va a ser un poco no, no tiene mochila no sé por qué hay bien de reconocimiento enemigo bueno si vamos corriendo no nos ven en el minimapa he visto a ese aquí tenemos gente la mochila no la puedo coger si no lo mato yo ¿verdad? tengo que matarlo yo creo vale esta es la que me mola vale hay uno fuera uff no, no, no me voy he perdido el pulso hace mucho tiempo que ha pasado el pulso y venían dos uno por cada lado así que rip si me vienen los dos juntos a lo mejor los encaro pero uno por cada lado es jugársela un poco yo os digo que no sé lo que me pasa con la mirilla esta que es que parezco aquí Rambo no sé no fallo ni una bala con la mirilla esta y luego con la otra a ver sí que es verdad que estaban más lejos pero la sensación que tengo yo es que estoy siendo mucho más preciso con esto que con la mirilla de punto cosa que para mí como os digo es rarísimo o sea yo vale vale corre no sé si me están viendo pero ahora sí que me están viendo seguro ¿veis? porque no entro aquí es que sé que si entro ahí hay 80 en cada esquina ¿sabes? y aparte los de la esquina y los del respawn pero bueno por lo menos a ver ya estoy jugando ir un poco a saco para que sea divertido pero es que es demasiado ratonera yo normalmente ya os digo no veis este mapa en mi canal porque jugarlo da mucha pereza es imposible pasar a su base tío pero totalmente puto imposible vamos a esperar que pete la piña me están viendo en el mapa así que saben que estoy aquí mira ese no sé vale lo matan ¿no? no no lo han matado joder que como os digo dos a la vez si me vienen juntitos los puedo matar pero si viene uno por cada lado es mucho más complicado debería recargar mi compañero sacó a su base no sé exactamente dónde está mi compañero si veo qué tal he hecho para adelante me ha apuntado mal pensaba que el tío se iba a quedar en la esquina le he hecho preferir en la esquina pero se ha movido lo ha hecho bien pensaba que se iba a quedar campeándome en la esquina tal y como están jugando pero no se ha movido para el lateral y por eso le he apuntado mal eh que me he quedado pillado toma como molan las piñas que se pegan había otro ahí oye muy buena partida también esta eh con el especialista creo que así está guay en plan para los gameplays un poco más de variedad en plan un poco un poco con cada cosa en plan rachas un poco de especialista y así también vemos un poco el arma de manera diferente me van a rushear y me van a matar porque nacen aquí me ven en el minimapa ya que no tengo fantasma o montaña en este juego madre mía lo que venía por ahí digo menos mal casi la última kill me he girado porque sabía que mínimo había uno esta ha sido la de ahora no ha sido en plan muy nuts en plan soy Rambo es que no sé por qué pero apunto mejor con esta mirilla para la próxima vez que juegue con la ball ya lo sé pero bueno en general el arma sigue siendo muy buena pero para mí ha dejado de estar en los mejores fusiles alto del juego para mí siguen estando por encima la bar la stg incluso de cual hablamos el otro día la vs o la sv que no sé cómo se llama la nueva para mí sigue estando un poco por encima esta la verdad es que para jugar a saco no está nada mal así que nada si os ha gustado dejad vuestro me gusta favoritos y si se ve a más gente adiós baby baby when you're close to me I know you are my baby we are gonna dance you I you you you